Un buracincendio en una bodega repleta de basura provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado, la madrugada de este martes en la capital de Ayarita. Este siniestro fue reportado a los servicios de emergencia por medio del 066, en la bodega marcada con el número 35 del Mercado del Parque, ubicado por la avenida Proyecto entre las calles San Luis y Zacatecas, del primer cuadro de la ciudad, por lo que de inmediato se trasladaron los bomberos apoyados con una motobomba y dos tanques cisternas, ya que del lugar salían fuertes llamaradas de fuego que eran alimentadas por cartón y madera que había en este lugar. Los bomberos trabajaron por casi media hora para tratar de controlar el incendio, antes de que se propagara a otros locales de este mercado. Más tarde, ¿el fuego fue controlado en su totalidad sin que se reporte alguna persona lesionada? De acuerdo con la inspección del personal de bomberos, este siniestro fue provocado sin que hasta el momento se reporte la detención de alguna persona. Con la inspección de Rami reporta, para el momento, Miguel Ángel Luna.